Porque voy a llorar si no me quieres, yo no le ruego a nadie con mi amor Solo me enoja que no me hablaras claro, y me dijeras que lo nuestro se acabó Yo presentía que ya no me querías, solo esperaba escuchar lo de tu voz Yo ya sentía tus caricias fingidas, solo quería de frente este adiós Porque voy a llorar si no me quieres, yo nunca he sido esclavo de tu amor Hoy terminamos y así tú lo prefieres, pero de frente no evadiéndonos mi amor Yo presentía que ya no me querías, solo esperaba escuchar lo de tu voz Yo ya sentía tus caricias fingidas, solo quería de frente este adiós Yo ya sentía tus caricias fingidas, solo quería de frente este adiós